Y hace 20 años que estamos con este problema, con decirte que yo he perdido muebles. Bueno, nos inundamos, nos entró 30 centímetros de agua dentro de la casa, todos los vecinos no se puede salir, aparte Miguel David está tapado de basura, que el agua no corre como debe ser. No es la primera vez que nos sucede esto, son varias veces. A mí sí, con esta es la segunda vez que me llega el agua hasta la rodilla adentro de mi casa. Todo atrás, el fondo inundado, el hombre de al lado también, es impresionante. Ya ve cómo estamos todos los vecinos. Tengo todos los colchones de las nenas mojadas. Todo inundado, el hombre de al lado saca agua con balde y todo. O sea, nadie nos dice, che, te vamos a ayudar o nos vamos a ayudar. Tenemos que levantar, hacer una viga para que no nos entre. Y de igual modo hoy pasó ese pedazo ahí. En lo que va del año, esto es cada vez peor, porque nunca estuvo así. Yo hace poco que estoy viviendo acá. Pero de cuando yo compré el terreno hace 27 años no era lo que es ahora. Ahora hay más gente y está todo más abandonado. Directamente somos un basurar. Que ahora ve cómo ando, para no mojar los calzados, el poco calzado que tengo. Lo mismo los chicos. Se está trabajando fuertemente. Hemos recibido ya en lo que va de la mañana alrededor de 50, 60 llamados. De los cuales varios son por casas que se han anegado. Tantos llamados que hemos tenido, la gente está solicitando que se les saque el agua por medio de bombas. Así que nosotros contamos con tres bombas, pero también hemos pedido colaboración a las distintas unidades. Obras Sanitarias va a colaborar con nosotros, la gente de bomberos también.